Y en mi cabeza ¡Gracias por ver el video! Me vuelvo loco No tengo ganas de aguantar más Blanco y rojo por las calles Pásame el Calimocho Me voy a los Soppermines Venga, pasa hasta las ocho Soppermines tan grande Blanco y rojo por mis penas Empalmado hasta las nueve Con dos tiris super buenas El Soppermines ¡Vamos ya! ¡Alfabrona! ¡Morirás! Por la espaceta Yo voy siguiendo Lo que pasa en ti Mr. Vestis Ya eres Mito ¡Ay, ay, ay! Me da su cabrón La de chivas que Procesos de España Pásame el Calimocho La de chivas que Pásame el Calimocho Con tuercas Con tuercas que comen tocar El Calimocho por mis penas Empalmado hasta las nueve Con los guiris super buenas Estupendas ¡Vamos! De los menetas La tienda Le quemamos todo Subiendo por las cafetas Y bajando Y la policía Los jegos y los forales ¡Vamos! 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 ¡No puedo ganar el mítil aquí al lado!